Bueno, desde el ámbito internacional, más allá de lo que son las fronteras terrestres, efectivamente ya hay países que están restringiendo sus vuelos con España, con lo cual la recomendación se hace más urgente todavía. Es importante que aquellos que quieran retornar, retornen cuanto antes. No sabemos cómo se va a desarrollar la situación del transporte aéreo en los próximos días y no es deseable que nadie se quede pensando que si se lo hubieran avisado antes, se hubiera venido a España.